ok vídeo número 305 del curso de proyectos de software seguimos adelante tenemos el propósito el objetivo de mostrar los vehículos que tiene un cliente queremos un botón dentro de esta tabla un botón en esta sección de acciones y también un segundo habilito la herramienta de señalar parece que se ha cerrado de forma abrupta ya la estoy abriendo se llama epic pen epic pen ya está abriendo permítame un segundo ya casi ya casi abre entonces colocaremos ese botón es esta la herramienta está como tal listo vale entonces lo que queremos es que aquí se muestre otro botón para mostrar un modal en donde se liste en cada uno de los vehículos que tiene el cliente podemos enfocarnos en esa tarea como tal listo qué hacemos entonces vayamos a esa tabla dirijámonos a esa tabla como tal aquí en tendríamos que trabajar ya sobre el archivo sobre el archivo cliente punto html sería en esta sección ok copio aquí donde empieza el botón ok control r se repite el botón de delete cambiamos el color que el color sea el primer color azul listo cambiemos el icono y habrá uno que sea de que diga que diga car 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 si ahí está se ve genial y le colocamos una clase que diga vehículos perfecto un cómic botón para visualizar los vehículos de un cliente perfecto un cliente vale 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 entonces por acá a ver que nos ofrece copilot entonces se detecta la pulsación de vehículos ok aquí como mostremos un alert o un console.log mejor con la data de la fila donde hemos hecho clic control r mostramos la consola de javascript ahí aparece entonces es el cliente que tiene este documento este su nombre su teléfono etcétera son básicamente estos datos los que se están obteniendo damos clic en el otro cliente y aparece la información correspondiente a carlos gómez aquí está la información de anna martín listo es es así de práctico entonces estamos accediendo a la información estamos accediendo a la información de los clientes y ya podríamos mostrar un modal para visualizar los vehículos que tiene asociados ese cliente debe aparecer un modal como tal perfecto entonces concentrémonos en esa tarea para un vehículo que información necesitamos mostrar por ejemplo por aquí debe estar la tabla vehículo el tipo del vehículo la marca el modelo y ya mostrar si el tipo de vehículo marca la placa la marca el modelo y el tipo de vehículo necesitamos mostrar esa información ok entonces 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 creemos un modal similar a la tabla similar a la tabla que muestra las sedes las sedes no si nosotros nos dirigimos a parqueadero sedes y le damos clic aquí nos aparece todos los módulos que tiene esa esa sede esto ya lo habíamos realizado antes entonces aquí en parqueadero perdonen datos clientes cuando le demos clic aquí nos aparecerá una tabla en donde se muestre la información de los vehículos eso es lo que haremos listo 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 escribamos un modal inclusive podríamos ir aquí a sedes si a sedes y echarle un vistazo listo a ese modal a ese modal modal no es este el que muestra los módulos de la sede entonces lo podemos copiar nos vamos aquí a cliente y por acá por aquí lo pegamos listo le cambiamos el nombre modal vehículos así así y coloquemos le vehículos perfecto entonces mostramos la placa la marca recuerdo aquí los datos la marca el modelo el tipo de vehículo tipo 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 dejemos tipo ok y aquí es donde se va a llenar la información como tal para ese vehículo aparecerá el botón de crear tenemos aquí mdl vehículos crear editar ok que se muestre ese modal como tal eso va a ocurrir aquí similar a lo que pasa en sedes a ver a ver eh tan cuando le da click al botón necesitamos que se muestre el modal como tal eh tan 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 eh listo necesitamos que este es el del iluminar, editar este es el formular del summit debe ser aquí debe ser aquí y básicamente se van a recuperar datos bueno, nosotros podríamos aplicar esta operación de mostrar el modal MDL vehículos en lugar de módulos perfecto vayamos aquí, control R y ahí está el modal de vehículos creemos un commit un commit que diga modal para el CRUD de vehículos de un cliente bien dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video